A ver, mis fair cowers ¿Dónde se me quitó mi mano? Sí, no, porque te fuiste A ver, mamá, Leona Ay, ya, se me tiró un vallito ¡Hola! ¿Ahí estamos bien con la luz? Sí ¿Y con nuestros pelos? ¿Cómo están, oigan? Oigan, qué cosa más jocosa que sucedió ella No lo puedo creer Yo estoy sin palabras Ay, ya vino mi, contéstale, ya vino mi enfermero ¿Quién? ¿Llegó tu enfermero? Sí ¿Dónde? Oigan, pues Estoy muy sorprendido de lo que pasó hoy ¿Cómo están, enfermero? ¿Cómo que le quieren quitar la capitanía, Memo? Eso no se hace Hay que respetar al capitán No olviden Estamos entrando en ahí No, 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 no No lo puedo creer No sé qué sucedió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Anita? ¿Qué pasó? ¡Es mi enfermero! ¡No se ha! ¡No le da hay un... ¿Cagadero? ¡Cagadero! ¿En serio? ¡No se ha! ¡Hola, la hay de cerca y de todo el mundo! ¡Ahí está el pobre niño Chris! ¡El enfermero! ¡Es el enfermero VIP que tenemos que viene a... Inyectar a la gente malita Oigan, no, no, no entiendo Ferca sigue malita La van a inyectar Pero estoy sorprendido de lo que acaba de suceder No sé No sé No sé por qué le hicieron así Por qué le hicieron ese chamemo No entiendo Hay que reconocer que Memo es capitán Y ahí les va Algo que sí que les quiero decir No retes a alguien Si no tienes el mismo nivel Y menos de capitán Porque ¿Saben qué? Porque si así va a ser las cosas Yo me voy en muletas Muletas llego yo Carajo, ¿eh? No, 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 no No puedo creer Oigan Pues yo Como les dije Yo Estoy bien lesionado Estoy grave Me chingué el tendón de Aquiles Y me dijeron Por ahí me dijeron Que eran dos, tres meses De recuperación Pero No puedo ni pensar No sé lo que está pasando Yo creo que el equipo Se está Se está deshaciendo El equipo de Leones Hablen con ellos Por favor No sé qué está pasando Alguien me preguntó aquí ¿Qué opinas Lo de Reno? No sé Créanme Que no sé qué está pasando Ese no es el equipo Que yo conozco Ese no es el equipo De Leones Con el que yo competía Con el que yo convivía Es mi familia No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Créanme Que no lo entiendo Pero Al fin de cuentas Hay que reconocer Que Memo es capitán Memo empezó Desde el día uno Y se le tuvo que respetar Y créanme Que si yo estuviera Bueno y sano Yo no Yo no pelearía Por la capitanía Claro que no Entiendo que Memo Está lesionado Tiene una Pierna mala Pero yo nunca Le quitaría A la capitanía Un capitán O sea Se le tiene que respetar Y créanme Memo Que Yo te respaldo Estoy contra ti No entiendo Por qué te hicieron eso O sea Ya no veo un equipo Ya no veo un equipo En donde Peleen por ustedes Están peleando Entre ustedes mismos Eso no se hace Eso no se hace No lo puedo creer Pero bueno Vamos gente Me están inyectando Ni crean que el chisme se acaba Me van a inyectar Aquí Ferquito Les tiene buen chisme Hagamos Aquí Fer que les tiene buen chisme Está mal el riñón Pero No sé Yo estoy súper perdido Que chismean chavos Pues andamos chismando De que lo que pasó hoy Miren nada más Miren nada más Lo que me ponen a hacer Oigan Pero es que El chisme está buenísimo Está súper bueno La verdad El chisme está buenísimo Las cosas se están poniendo fatales En Guerreros 2020 Guerreros 2020 Guerreros 2020 Bueno No sé Qué está pasando Pero ya estoy listo Oye doctor Usted cree que ya estoy Ya estoy listo para No sé Tenemos que poner una inyección A usted también A ver por favor De una Porque también hubiera peleado Por la capitanía Yo les quiero comentar Que mis pompas Ya son como una coladera Sí Ya no tengo un espacio Que ya mis pompas Son una coladera Sí Pobrecitas de mí Pobrecitas de mí Pobrecitas de mí Yo estoy perdido ahorita ¿Qué vimos? No sé qué sabe Ay amigos Se descontroló El equipo de Leones Sí Es lo que me están comentando ¿Tú qué piensas Landa? ¿Cómo te viene? Híjole Yo pienso Que las cosas Check it 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 Es mi medicina Y es muy cara amigo Es muy cara Oigan Para ganar los dos millones De pesos O sea Sí oigan No manches Con todas las que me Tengo que poner Ni lo que me pagaron En dos meses No hombre Ni la paga Ni la operación Del niño Cris Ni nada Qué brutos Oigan Yo creo que la verdad Es que es un programa Que estábamos de qué hablar Y eso es lo importante Yo creo Que mi ferquita La mamá leona Salió muy bien Y salió en el momento Que tenía que salir Porque es una chingona Y Cris Pues sí pudo haber llegado A la final Pero quizás no llegó La rebaja 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 Pero pues Pero pues Qué crees que pasó Que ya no Porque se rompió El talón de Aquiles Ahora Eso estaba pensando Oye Que quién será Su talón de Aquiles Se rompió El señor Se rompió El talón de Aquiles ¿Qué significa eso? Significa cañón O sea Está cañón Sí Lo podemos hacer en el live ¿Qué significa? Bájate O sea Romperte tu talón de Aquiles Te estaba diciendo Que aquí en México Se utiliza mucho Como de puta Es que él es mi talón El punto débil Ajá El punto débil Como el pinche O sea Mi dolor de cabeza Como el que me O sea Esa cosa O al Los sumergieron Y los únicos dos lugares Que no tienen De iosidad O como se diga O sea Como inmunidad Son las dos Son estos de aquí Es esto aquí Es el talón de Aquiles Y por ahí lanzaron una flecha Y lo mataron Por ahí es el talón de Aquiles Ay cabrón O sea Lo que quiere ver Leir diciendo Es tu punto débil Ya se te dijo Quién es O qué es tu punto débil Bueno ¿Quieren ver como un chico Cerca? No No se pueden ver mis pompis Esas pomponas No Censor Perdón Esas pomponas Son censur Bueno Ya escucharon La lambda Ya no Ay ¿Qué le pasó a mis leones? No 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 ¿Qué les pasó a mis leones? A ver A ver Jenny Hernández Ahorita que no está freguita Hola Sina ¿Cómo te sientes? Pues Pues bien Porque ese no es el equipo Que yo dejé O sea Se están peleando Entre ellos mismos No tiene que ser así Hay que reconocer que Memos Como les digo Memos el capitán Síganlo apoyando Todos ustedes No Estoy sin palabras Wait a minute Nolan Nolan No 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 Cerca Cerca Dice que si vas a regresar Dice que si va a regresar Pero a la sala Hacer like Están picando Ya me picó Están picando Están picando Esos no son ustedes Memo Memo ¿Sabes qué? Memo Ahí te va Te tienes que amar los huevos Memo Tú ahí mandas Tú ahí eres capitán Tú ahí decides quién va Que nadie se te ponga los moños Y si tengo que regresar el muleto Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque créeme Que si yo no estuviera lesionado Yo no te quitaría la capitán Memo Por respeto Puedo ser más veloz Lo que sea Pero no Esto es una competencia De respeto Y aquí se la respeta El capitán Pimim A ver Una preguntita ¿Qué? 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 Ahorita Y maestro de historia Y maestro de historia A ver Gracias Lami Besos, te armamos Enfermero de plomero Bueno, ya regresé Perdón, amigos Es que la verdad Era mi hora de inyección, ¿verdad? Ya estaba bien Bueno Quiero decirles Que sí, efectivamente Han dado de enfermera 100% Ah, gordo Sí 100% Pero también Yo estoy con mi condición De mi riñón Inyecciones diarias Y Pues como siempre se los he dicho A todos los leones El cuerpo Y la salud Es lo primero que hay que cuidar Porque es lo que te lleva todo A ganar A poco nos traen a esa parejita A poco nos traen a ese parejito Sí Entonces Este Así será Pero Todo puede pasar Esto no acaba Hasta que se acaba Chicos Pero estoy cuidando Estoy cuidando aquí al Sina Que Ay, les digo una cosa Hace una labor titánica Mantenerlo quieto Pero vamos bien De repente De repente en las noches Te duele muchísimo Tiene mucho dolor Y así Pero ahí vamos Y yo Ayer tuve una muy mala noche Con lo del riñón Me ha dolido bastante Y las indicaciones De la doctora Es que no puede hacer Un poco de esfuerzo físico Entonces, bueno Pero andamos viendo Lo que se ve en la televisión Y qué onda, ¿no? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué? Quería que le callara la boca A las orejas Oigan, podemos comentar ¿Qué opino de lo de Reno? Que Que, que Que compitiera con Aureli Pues es que todo el mundo Puede competir Con quien tenga que competir Es que Les digo una cosa Ya sensación Yo mía personal Mamá Leona ¿Me pueden explicar El cagadero Que están haciendo los leones? O sea, tengo que poner orden ahí ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Qué es eso? La parte Si vas a pelear en un lugar Tienes que tener Como ese nivel De pelear ese lugar No es porque sí Ay no, santo Cristo ¿Qué está sucediendo? Yo los veo aquí de cerquita Pero ¿Saben qué? Mamá Leona No los abandona Manada unida Jamás era vencida Pero así las cosas ¿Tú qué opinas, Sina? ¿Qué? Man, yo Yo creo que mañana Güey, pinche muletas No puedes ir a la ventana No, no, no Yo mañana Me presento en muletas No, no puede ser Si está cañón Oigan Pero espérense Disfruten que Del otro lado También se puede quitar La capitanía Padre Qué cosa Tan más horrendo Esa Martina Anda muy inquieta Bueno Queríamos saludarlos Memo se pasó de lanza Regresa como coach ¿Os opinan que Memo Se pasó de lanza Por haber nominado a Renón? No ¿Por? ¿Tú qué opinas? No, Memo Yo también, no Digo que no Yo Memo lo apoyo mucho La verdad Sí, la manada Algo le está sucediendo No quiero darme mi taco Pero la neta Desde que salí Algo le está pasando La neta La verdad ¿Cómo de que no? Ah, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Vas a regresar a Guerreros Memo se pasó No es buena estratega La manada tiene que estar unida Pues ¿Qué está pasando gente? Gente bonita ¿No? Aquí ya está tuiteando mi amigo No, estoy muy enojado ¿Está enojado? Sí ¿Por qué? ¿Cómo le pueden haber hecho eso a Memo? Estoy en shock Pero todavía no entiendo bien la dinámica Cómo va a estar Sí, voy a Te late que las voy a cagotear Como mamá Leona Te las voy a poner un cague ¿Están de acuerdo? Venga, los estoy leyendo Eres súper inteligente Muchas gracias Yo a todos ustedes Los que las estoy leyendo Les mando muchos, muchos besos Y los quiero de amor Y los quiero porque siempre Nos mandan buenos mensajes Y aquí estamos, ¿verdad amor? Los que bailamos Porque los demás son copia Una disculpita Este Saludos Prima, ¿vas a regresar? Hola Andrea Te mando muchos besos Ahí luego les aviso Si nos amas, ve mañana Solo regañarlos Tú debiste de estar de capitana Yo se me miraba ¿Qué pasaría si yo me hubiera postulado? Te amo ¿Por qué entró el rasta? ¿Por qué entró el rasta? ¿Qué les pareció el rasta? Es que hay mucho que comentar Oigan Araño, te extraño Coño Te extraño mucho Te mandamos besos aquí Elcina, tú coñes Ahí está ¿Araño? ¡Araño! Está enojada elcina Oigan Baby, los estás dejando plantados aquí No, no los estoy dejando plantados Estoy No sé Estoy con dolor Papá Vamos a ver ¿Qué les pareció el rашmime? Este cañón Al final Oigan Saludos al guapo de atrás Pues yo sí les voy a decir algo Yo salí campeón Tú y yo salimos ganando, ¿no? Yo me llevé el premio mayor De guerreros Ay, nos llevamos, gordo Porque estamos juntos, ¿no? Sí Es que no alcanzo a leer porque estoy ciega, mi amor Hola a todos, cuídense mucho Estuvo perfecta la entrada del rasta Y bien por eso, saludos Saludos a todos Bueno, aquí me tienen de enfermera Les queremos mandar besitos La neta ¿Qué opinas del regreso de Montu? Muy bien, Montu que fue el ganador del tiempo Y se lo merece Ese juego de altura estaba bueno Lo que no me gustó, sí quiero decir Que, híjole, lo comentaba con Cristian Es que fuerte competir O sea, a Montu le tocó competir con Aurelí Y que fuerte competir con alguien de tu mismo equipo O sea, es como fuerte ¿No? Así que verás que también A ver Ahí estamos los cuatro Eso, mi amor Sí Arriba Vamos a andar Vamos, leones Oigan Gracias a todos los que me piden Los que le mandan mensaje a Magda Los que me ponen hashtag Los que quieren que regrese Todo esto no se acaba Este que se acaba Y mamá Leona Ya les dije Esté adentro o afuera Mamá Leona Y yo ando, miren Al pendiente del equipo La verdad ¿Verdad, gordo? ¿Extrañan esta canción? A ver Échatela Ferca, recupérate Claro que me voy a recuperar 100%, ya saben Soy muy, muy, muy así enfocada Pero 100% obviamente me cuido Y nada A cuidarse Para andar dando lata con todo Sus Santiago Saludos Saludos a todos ustedes Dafne, Vázquez, Michelle ¡Woohoo! ¿Quién sabe qué dicen? Ya no voy a tener pila Oigan, esto Desde el celular Pero, ¿les mandamos besos? ¿Ya dijiste lo que tenías que decir? Sí, estoy imputado Ya, ah, está enojado Dice Yo ya dije lo que tenía que decir también Yo me la hice un muleta Pero, no, tú no te voy a ¿Cómo no? Tú, pin No Aquí se iba a ser capitán Voy a ser yo, carajo A ver Su tío está de malas Es que sí está cañón Pero bueno Las cosas Todo puede pasar Recuerden Les mando muchos besos Tengan hermosa noche Ya saben que aquí andamos Yo cuidando al Sina En enfermera Yo viendo guerreros Apoyando a los leones Yo cuidándome Lambda me inyecta todas las noches Así que Así las cosas Pero recuerden que todo esto Siempre tiene un aprendizaje Yo estoy bien Todos vamos a estar bien Y lo más importante Es que los amo Tengan bonita noche Nos vemos mañana En el Chisme Nocturnal De Guerreros 2020